La devoción que el pueblo de Santa María del Río vive con su religión tiene una fuerte conexión con la actividad de la minería, pues al ser un trabajo con altos riesgos, encomendarse un ser divino sigue siendo la mejor manera de mantener la fe en la oscuridad, en el retumbar de las explosiones y en la calamidad de un derrumbe. La sensación de ser la oveja negra que un grupo de personas devotas rescataron del camino de la perdición y que lo llevan a redimirse se mantiene a lo largo de la procesión del santo. ¿Dónde viene el santo patrón? ¿O ya se nos adelantó? Ya, ya adelante. Y cuando comenzaba a dudar de mi fe, apareció como una señal divina. ¡Sanamos a San Nicolás! Ya lo estamos dejando atrás al santito. Al mismo tiempo que mi primera lección sobre este tipo de celebraciones. Son ocho santos diferentes hasta Semana Santa y pues ahora le tocó a San Nicolás. El invitado principal exige tomar su lugar dentro de la casa. Esto con ayuda de los hombres presentes. El problema de tener una imagen fornida, en donde las enchiladas potosinas en los últimos días han contribuido de manera importante, es de que hacen creer a las personas que tengo la fuerza suficiente para ayudar a bajar al santo. Negarme a esto sería un pecado. Con la sensación de que he pagado todos mis pecados con esfuerzo físico, sin la necesidad de pasar por un castigo más severo, es tiempo de retirarme. El llamado de la noche potosina me hace perder la amable invitación de toda esta gente tan desprendida y agradable a quedarme a comer, beber y platicar. ¿Qué le vamos a hacer?